Dios les bendiga ricamente, les habla su hermano y servidor, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz Esperanza. Como siempre, este ministerio es con el único fin de edificar nuestras vidas en la sana doctrina que se encuentra en la Palabra de Dios. Creo que no es tiempo de poner nuestra confianza en nombre alguno. Es tiempo de ponernos en las manos del Señor. Aún yo mismo tengo que ponerme a mi confianza en la Palabra de Dios siempre. A veces de los púlpitos se predican cosas que están fuera de contexto, que no son bíblicas, que no son para edificación de la iglesia. Muchas de las veces discutimos en las iglesias por la diferencia de doctrinas que hay y hay división en el cuerpo de Cristo y esto no debe de ser así. Todas estas diferencias, todo este desacuerdo que muchos han abrazado en las cosas de la fe, la diferencia de doctrinas, la división que hay entre denominaciones, todo eso en el fondo, en el fondo no son los hermanos, no son los pastores, no son las personas que han iniciado o puesto estas bases en la doctrina, sino detrás de todo eso está el engaño del enemigo, nuestro adversario, el diablo. Hoy quiero hacer algo diferente, quiero mirar varios pasajes en el Nuevo Testamento donde habla del diablo. Tengo mi ordenador aquí, una laptop, para poder ver, estoy usando mi concordancia .com, se las recomiendo, es una herramienta muy eficaz, muy práctica. Tiene una concordancia, puede buscarlo por los libros de la Biblia y puede poner el libro de la vida que quiere buscar y también puede buscar por medio de palabras que hay en la Biblia. En este caso, sé que al enemigo no le va a gustar lo que vamos a tocar hoy en día, voy a tratar de ir mirando versículos que hablan de nuestro adversario, el diablo. Voy a ponerle aquí a ver si alcanzan a mirar. Todas, no, no se mira mucha luz, todas las palabras en rojo son el diablo, ahí se alcanza a mirar un poquito. Sí, de este lado van, del lado izquierdo van los libros de la Biblia y del otro lado salen las búsquedas por palabras. En este caso yo puse en esa, mi concordancia .com, la pueden buscar como mi concordancia electrónica, es bien eficaz. Voy brevemente porque no tengo mucho tiempo, tenemos que irnos a trabajar, no tengo mucho tiempo disponible. Voy a empezar con, en Juan 13, miren, en Juan 13 la escritura dice, ¿verdad? Y cuando cenaban, esto es en el aposento alto, cuando la última cena, la santa cena del Señor, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, que Simón, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto es, Satanás puso en el corazón, y aquí está bien claro, Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote, que entregara a Jesús. A través de las escrituras, por ejemplo, yo creo que cuando el pueblo de Israel ya iba a salir de Egipto, y Faraón mandó a matar a todo hijo varón, en verdad, yo creo, y no hay duda en mi corazón, que detrás de eso estuvo Satanás, ¿para qué? Para destruir al pueblo de Israel, para impedir que la palabra de Dios se cumpliera. Cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar hijos y que su descendencia iba a estar en tierra extranjera, en tierra ajena, y que iban a ser oprimidos ahí, iban a ser oprimidos en, no dice específicamente en Egipto, pero dice que iban a ser oprimidos, iban a estar ahí por 400 años y que él los iba a sacar. A el enemigo fue el que sedujo a Faraón a querer destruir su, a querer destruir la nación de Israel, con tal de que no salieran de ahí, con tal de que la palabra de Dios no se cumpliera. ¿Por qué? Porque ya habían pasado los 400 años y Dios los iba a sacar de ahí. Si los iba a sacar de ahí era porque iba a levantar una persona que los iba a sacar de ahí. El propósito básicamente de Satanás allá, del diablo, fue de destruir aquel que Dios iba a usar, para quitarle el instrumento, quitarle la herramienta con la cual Dios los iba a sacar de Egipto. De la misma manera, cuando Jesucristo nace, Herodes manda matar a todos los niños de dos años para abajo. Creo que no fue un plan de Herodes, no fueron los romanos los que llegaron a esa conclusión. En cierto sentido, sí, pero detrás de todo eso está Satanás. Mi hermano, mi hermana, yo te pido, te ruego que pongas tu confianza en Dios al 100%. El diablo ya fue vencido, no tenemos que tenerle temor. Pero tampoco podemos nosotros proferir palabra contra Él de que nosotros tenemos algún poder contra Él. El único poder que tenemos en nuestra vida contra Él es el repelente, el antisatanismo, aguanta y satanás que tenemos, que es la sangre de Cristo. Nosotros no podemos proferir palabra contra Él, nosotros no tenemos ninguna autoridad de atarlo, como en muchas iglesias se escucha. Lo atan, lo encadenan, lo echan fuera. Cuando uno llega a esos niveles, Dios simplemente abre las manos y dice, ok, échalo, a ver si de veras. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener sabiduría, ser prudentes en nuestras palabras. Miren, aquí dice en el Evangelio de San Juan 13.2 que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo ya había puesto en Judas Iscariote, ¿verdad? Que le entregase. En el libro de los hechos hay otro pasaje, vamos a ver qué dice ese, en el Hechos 10.38. Como Dios ungió con... O sea, le está diciendo que... Esto es en el camino de Maús. Que le dicen a Jesús, ¿verdad? Le dicen, eres tú el único extranjero en... Aquí que no sabe las cosas que han sucedido y qué cosas. Y después habla de Jesús Nazareno y luego dice, ¿y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo es tú? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Sí. En otras referencias, en los evangelios, habla Jesús de una mujer que estaba atada por el diablo. Y les pone, por ejemplo, de que, ¿quién de ustedes, si su asno cae en una zanja el día de reposo, no lo van a sacar de ahí? Y a esta mujer que Satanás la tenía atada por tanto tiempo, no había de ser liberada, ¿verdad? Efesios 6.11, vamos a ver qué dice. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas, ¿de quién? De el diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿sí? La vestidura de Dios con la cual podemos vestirnos es con la sangre de Cristo. Cuando viene la tentación, cuando Satanás viene a seducirnos al pecado, a la desobediencia, cierra tus ojos y clama la sangre de Cristo en tu vida y Él huirá de ahí. La tentación se va a ir. Solamente pon tu mirada en el calvario y mira esa sangre que está siendo derramada para el perdón de tus pecados, para todas tus iniquidades, todas tus cosas malas que has hecho delante de Dios. Y ponlas por delante, que si vale la pena, menosprecia la sangre del Cordero haciendo lo que vas a hacer, que es pecado en el cual estás siendo seducido por Satanás. Supone ponernos toda la armadura de Dios es eso, cúbrete con la sangre de Cristo, en la cual tienes perdón de pecados, tienes el poder del Espíritu Santo para resistir las acechanzas del diablo. Timoteo 3.6 No, que no sean neófitos, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Timoteo 3.7 También es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Miren lo que dice este pasaje. También es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Mi hermano, mi hermana, tienes que alinear tu vida bien delante de los ojos de Dios. No des lugar al pecado en tu vida. Un mal testimonio de palabra de tu conducta fuera de la iglesia. Si hablas malas palabras y no hay ninguna diferencia de ti y del incrédulo cuando estás fuera de la iglesia. Caes en descrédito. Te descreditas. Se descredita tu fe. Se descredita que eres un hijo de Dios. Y el diablo usa eso para... Se lo muestran las otras personas. ¿Es eso un hijo de Dios? ¿Qué diferencia hay de él a ti? Para eso va la iglesia. Mira, no cambia nada. Tenemos que ser prudentes con nuestras vidas. Yo tuve que hacer unos cambios en mi vida por lo mismo que dice aquí, por el descrédito. Yo quiero servirle a Dios desde mi infancia, desde los nueve años. Y había unas cosas en mi vida, no fue fácil. Busqué mucho en oración la dirección de Dios, la voluntad de Dios para arreglar asuntos en mi vida que no estaban... No era buen testimonio en mi vida. Y sabía que iba a ser desacreditado del diablo. Y de ahí te pone un lazo y... Tu ministerio lo tumba, tu ministerio lo derriba. Sí. Si quieres servir a Dios, si eres un hermano en Cristo y te congregas, vas a una iglesia, ya tiene varios años y vives con alguna persona solamente juntados, no están casados. Satanás tiene un lazo ahí de descrédito para tu fe, para el testimonio de que eres un hijo de Dios, de que estás en los caminos de Dios, de que has creído en el Evangelio. Cásate. No le des lugar al diablo para que te desacredite, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemado. Satanás lo hace, aquí lo dice la palabra, para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Timoteo 2.26 Y escápate del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La gente cae cautiva a esos lazos a voluntad de Satanás. Regresamos al caso de arriba, cuando Judas Iscariote dice que... Satanás ya había puesto en él, en su corazón, de que entregara a Jesús. Cayó en lazo del diablo. Abajo en Primera de Timoteos 3.7 dice, ¿verdad? Ah, no, en 2.26. Segunda de Timoteos 2.26 dice, Escápate, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Toda la influencia del pecado en el ser humano, miren. Nuestra carne está vendida a desobediencia. ¿Quién la sujetó a desobediencia? Satanás, allá en el huerto del Edén. La raíz del pecado es la desobediencia. El hombre desobedeció a lo que Dios les había mandado. No coman de ese árbol y el hombre comió. Desobedeció. Por la desobediencia conseguimos el pecado. Y por el pecado concebimos la muerte. Esta carne, hermanos, yo tengo desde el 2005 que me bauticé. El Señor me alcanzó. No puedo decir que yo vine a los pies de Cristo. Cristo me alcanzó. Desde el 2005 para acá, en el Señor, he aprendido y he llegado a la conclusión de que esta carne, no importa cuántos años esté yo en el Evangelio, esta carne está vendida a desobediencia. Esta carne es carne de pecado y de muerte. De la única manera que podemos tener victoria sobre de nuestra pecaminosidad es valorando la sangre de Cristo cada día. Jesucristo en ningún momento derramó su sangre para darme un perdón para que yo fuera justificado en mi vida de pecado. Fue derramada para que yo fuera justificado de mi vida del pecado, para una vida nueva en Dios. Reconociendo eso, creo que la mayoría de las personas tenemos ese problema de que no queremos reconocer que aún en Cristo esta carne se revela. Y somos sujetados a los lazos del diablo, a la voluntad de él. La influencia del pecado en nuestras vidas es en base a la voluntad de Satanás, porque la voluntad de Satanás es que quiere que tú sigas ahí y uno sigue ahí porque nos sentimos a veces que ya no pecamos, que porque yo ya tengo a Jesucristo en mi vida que ya el pecado ya no ya no tiene lugar en mi vida. No, Satanás te tienta aún con más artimañas para engañarte, para enredarte nuevamente a desobediencia. Primera de Pedro 5.8 dice, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. fíjense, sed sobrios, o sea, aquí sobrios va con un sentido de que estén alerta, ¿no? Sobrios es lo contrario de un borracho, de un borracho que su mente no piensa uno cuando está uno ebrio, no tiene, no razona uno, la mente divaga para las cosas malas. Sí. La verdad. Este. Sed sobrios y vel, y velad, o sea, y estar atentos. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Juan 3.8, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi hermano, mi hermana, tú que procesas una relación con Dios, que vas a una iglesia, y te declaras hija de Dios, o hijo de Dios, que has creído en el Evangelio, que has recibido el perdón de tus pecados. Aquí el apóstol Juan dice en 3.8, El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No dice que el que peca, dice que el que practica, el que vive en el pecado, el que se deleita en el pecado, el que no puede soltar esas áreas de su vida, las cuales no le agradan a Dios, sino que encuentra placer en ellas. El que practica, el que lo peca, porque le es algo que le trae placer a su vida. Es lo que le encanta hacer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan 3.10 dice que esto, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia, y que no, todo aquel que hace, que no hace, perdón, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel, fíjense aquí, hasta por eso le digo que el ser humano, el hombre, la persona, el pastor, el reverendo, el retremendo, no tenemos ninguna potestad contra él, para proferir nosotros, que lo atamos, que lo echamos fuera, ese trabajo es de Dios, se lo debemos de dejar a la disposición de Dios, porque él sí puede atarlo, él sí puede mandar a sus ángeles, y sus ángeles lo sacan de ahí, lo refrenan, lo impiden, que haga lo que quiere hacer en los lugares, pero cuando las personas dicen, te atamos en el nombre de Jesús, nosotros no podemos atarlo, no te engañes. Cuando tú dices, yo lo ato, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, le dije al Señor, quizás le diga a sus ángeles, ¿saben qué? Vénganse para acá, que él lo ata, vamos a ver si de veras. Mira aquí lo que dice, en Juan, Judas, la pistola de Judas, este es, a San Judas, 1, 9, pero cuando el arcángel Miguel, fíjense, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio, de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda, un ángel, el arcángel, y no es un ángel, es un arcángel, un arcángel de Señor, que tiene poder para matar miles, sin ejército, él solo, miles, hay pasajes en el Antiguo Testamento, cuando un ángel destruyó un ejército, parece que fue de los sirios, y este, y aquí el arcángel, el arcángel estaba disputando con Satanás, por el cuerpo de Moisés, y no proferió juicio contra él, mi hermano, mi hermana, ¿quién eres tú, para, declarar que tú, atas a Satanás? ¿quién eres tú, para, echarlo fuera de, de ahí, lo echan fuera, de las iglesias, cuando uno declara con esa palabra, de que uno lo echa afuera, el Señor, el Señor es el que se sale, hermano, y dice, ok, vamos a ver, tú lo echas fuera, vamos a ver si de veras, cuando se lo dejas al Señor, Satanás huye, pero cuando tú lo amarras, él se ríe ahí, a ver, de veras, amárame, a ver pues, porque tú no tienes ningún poder contra él, pero la sangre de Jesucristo, tiene poder, para que si la, clamas, en ese lugar, el enemigo huye, el enemigo huye, no lo puedes atar con cadenas, su tiempo no ha llegado, la Biblia, la Biblia, la Biblia enseña en Apocalipsis que, que fue, va a ser atado por mil años, un ángel va a descender con una cadena, y lo va a atar, su tiempo no ha llegado, tú no lo puedes atar con cadenas, cuando tú dices que tú lo atas, en el nombre de Jesús, él se ríe, se burla de ti, te tiene engañado, te hace sentir que tienes poder contra él, cuando no lo tienes, el único poder que hay contra él, es la sangre de Jesucristo, de la cual sangre él huye, ahí si no, no la puede ni ver, porque esa sangre declara su sentencia, esa sangre declara su muerte, en el lago de fuego de él, fíjense no más, Apocalipsis 2.10, no temas en nada, lo que vas a padecer, aquí el diablo echará, alguno de ustedes en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, les recomiendo, esta página, si le ponen mi concordancia.com, la van a encontrar, o concordancia electrónica, miren, bien rapidito, porque me voy a, bueno, ya lo pagué, bueno, voy a concluir aquí, con este, con esta exhortación, mi hermano, mi hermana, tú que atas a Satanás, en las iglesias, tú que lo echas fuera de, de las casas, de los hogares, no te engañes, Satanás te tiene engañado, en hacerte creer, que tú tienes poder contra él, el único poder que tenemos contra él, es la sangre de Cristo, a la cual, sangre él huye, de su presencia, cuando tú la nombras, sí, cuando tú la nombras, y la reclamas en tu vida, y le pides a Dios, que el Señor lo reprenda, que cualquier espíritu contrario, que haya en ese lugar, que el Señor lo eche fuera, el Señor lo echa fuera, pero si tú dices, te echamos fuera, no, creo que voy a compartir, para la otra, acerca de, que, que, a qué se refiere, la escritura, cuando, echamos, en el nombre de Jesús, ok, cuando dice uno, en su nombre, verdad, echarán fuera demonios, pero, que es verdaderamente, cuando lo declaramos, en el nombre de Jesús, ok, porque creo que, es necesario, comprender ese punto, si no lo comparto, yo creo que en la semana, voy a trabajar ese, estudio, que es verdaderamente, cuando declaramos las cosas, en el nombre de Jesús, que significa, verdaderamente eso, que Dios los bendiga, ricamente, y estemos alertas, de las acechanzas, del enemigo, que Dios los bendiga, ricamente, que el Señor los guarde, que la preciosa sangre, del Cordero, los limpie, nos limpie, de todo pecado, de todo engaño, de Satanás, que, en la sangre de Cristo, está nuestro refugio, nuestra paz, nuestro escudo, nuestra protección, contra Él, yo no puedo hacer nada, contra Él, solamente puedo, cubrirme con la sangre de Cristo, y Él huye, que el Señor lo reprenda, que el Señor, les abra los ojos a mis hermanos, que la iglesia sea restaurada, sea equipada, sea instruida, para defenderse de Él, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, Dios les bendiga, ricamente, nos vemos, en el siguiente estudio, meditación, que la gracia de nuestro Señor, Jesucristo, sea con todos, recuerda, Cristo murió por ti, Él ya te perdonó, Amén.